El día de hoy para jugar ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Se sabe ¿Qué es eso? Yo quiero otra broma Yo quiero otra broma Yo quiero una broma Yo quiero una broma Yo quiero una... ¿Qué es eso? Querida, cariño Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Más cada vida Mira mi soledad Mira mi soledad Y me sienta Mi vida Me ha sanado de una herida Y me sienta Si me sienta Mi vida Y me sienta Y me sienta Hoy vengo, ya te encuentras de que el tiempo estén No he pasado de que sin ti ya estén No veo, ahora es Casio, por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ver a mí que estoy sufriendo Ver a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien No veo, ya Dime cuando, dime cuando Dime cuando esa unera, ya Dime cuando esa unera, ya No, 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 no. No, 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 no.